Es la favorita de su grupo. Francia se estrena hoy en el Mundial de Brasil en el partido contra Honduras. Después del desastroso debut de otros equipos fuertes en su primer enfrentamiento, los seguidores de los azules no perderán detalle de lo que suceda hoy en el estadio Beira Rio de Porto Alegre. Y mucho menos tras el fiasco que vivieron en el Mundial de 2010, cuando regresaron a casa en la primera fase del campeonato. Algo que se atribuyó al negativo ambiente en el vestuario. Una situación que el nuevo técnico Didier Deschamps pretende cambiar en esta ocasión. Su rival Honduras también se dirige al encuentro con la moral más alta que nunca tras el empate que consiguió contra Inglaterra en uno de los amistosos previos a la cita mundialista. Aunque con los ánimos caldeados después de las declaraciones del técnico francés tachando de violentos a los centroamericanos. Los franceses esperan dejar atrás la polémica y lo ocurrido en Sudáfrica y comenzar el campeonato llevando el triunfo para el país galo.